Ustedes saben que nos gusta estar aquí aledaños al Hospital Nacional para que la gente sepa que son cuestiones estrictas de salud las que nosotros reclamamos. ¿Y por qué aquí al lado del Hospital Nacional? Porque esta es una calle individual al Hospital Nacional. No es propiedad de esta calle del propio Hospital Nacional. Así que no hay por qué haya reclamos de que la doctora se introduce al hospital para hacer los reclamos respectivos de salud dentro del hospital. Para comenzar, pues que sabemos, ¿verdad? Que ya el proyecto de ley que ya se entregó el día de ayer en el Congreso de la República es algo que puede venir a compensar nuestro sistema de salud. Pero exactamente como eso todavía no está como ley exacta, todavía tienen que hacer sus trámites respectivos y como emergencia esperamos de que lo puedan resolver lo antes posible. Eso nos va a venir a solventar medicamentos como lo estipularon ellos, condiciones de los COVID, equipo de COVID que también necesitamos porque los equipos de COVID pues son importantes porque solo las mascarillas no invasivas que utilizan los pacientes allá adentro sufren un deterioro y esas tienen que ser remodificadas y cambiadas como las autoridades lo han estado tratando de hacer últimamente año y medio. Pero aparte de eso, nosotros suplicamos al Congreso de la República que está viendo el presupuesto exacto de los hospitales, principalmente peleamos por el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios. ¿Por qué motivo? Esos son los hospitales que nos quitaron para traslados. ¿Y por qué decimos que nos los quitaron? Porque verdaderamente la deficiencia de nosotros para trasladar un paciente ahorita a la capital es demasiada. No es que los doctores no lo acepten, esos médicos de la capital nunca nos llegan a aceptarnos un paciente, pero hasta la misma familia sabe que a contagiar se va a ir un paciente. Ya estamos prácticamente contaminados en los hospitales de la capital. Los espacios que ya eran ineficientes desde antes del COVID, en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, donde los propios estudiantes desde antes del COVID ya no tienen una condición de estudio de pregrado y de posgrado adecuada en una entrevista que era antes un poquito adecuada para nosotros cuando estudiamos en esos hospitales. Porque las camillas están exactamente juntas en las emergencias normales, no hablamos del COVID. Solo ahí tenemos que saber nosotros que en los hospitales de la capital los estudiantes tienen deficiencias de espacio, una infraestructura ya colapsada. El Hospital San Juan de Dios ya tuvo que haber sido reconstruido hace años, no digamos, ¿verdad? Todos los gobiernos entran, ningún ministro visita el Hospital San Juan de Dios y la desilusión grande que ya tuvimos gobernantes que son médicos, como los vicepresidentes. Tanto el Yafet Cabrera como el doctor Espada, que no sabemos ya si en verdad ejercieron como médicos porque entraron a ese puesto y nunca pudieron visitar un hospital de esos. Los ministros no visitan hospitales, no sabemos cómo es que llevan ellos a cabo su control laboral. Si usted no mira, no puede creer en el otro que va a haber. Entonces los ministros deberían, en su red hospitalaria, detener el control absoluto de cada rincón de estos hospitales, ver dónde se recibe a los recién nacidos. Ver qué tipo de condiciones tienen ellos, ver qué tipo de condiciones tenemos en sala de operaciones, ver todas las necesidades reales de los hospitales. Mandan a sus viceministros, a sus supervisores de hospitales, pero yo jamás he podido confiar en nadie en mi vida. Ni tratando un paciente y mucho menos diciéndome cualquier otro del Ministerio de Salud, mire yo fui y todo está bien. Porque nunca la red hospitalaria en Guatemala ha estado bien. A ellos en el gobierno actual les disculpamos el hecho que entraron y la pandemia cayó sobre ellos. No pueden, tal vez a veces, por las condiciones en las que están, de carrera de este hospital para COVID, del otro hospital para COVID, no pueden venir y visitarnos aparentemente. Pero dicen por ahí que el querer es poder. Entonces ser un Ministro de Salud que no sabe ni cómo está la infraestructura de un intensivo, no sabe la cantidad de enfermeros que están en la maternidad, no sabe la cantidad de enfermeros que hay en una sala de operaciones. Entonces queremos hacer un recordatorio cómo nos terminan de soterrar los gobiernos anteriores, que no es este el responsable. Pero recordamos muy bien la visita del doctor Carlos Soto Menagazo como Ministro de Salud un 12 de febrero aquí a Puerto Barrios, en la cual más que venir a visitar el hospital, vino a reunirse con alcaldes de aquí, de todo Izabal. Ya no sabíamos si era Ministro de Salud el que venía, si era Ministro de Obras Públicas. Dio una pasadita dentro de este sector, vio las necesidades que habían, hizo un poquito de comentarios a la directora en ese tiempo. Lo perseguimos para otra instancia y no concretamos nada, porque a mediados de ese año se dio un presupuesto agregado al hospital de 6 millones, el cual fue destrozado totalmente por congresistas que a él le solicitaron de forma inmediata contrataciones. En ese hospital tenemos enfermeras en el COVID, tal vez tenemos más en sectores aquí de secretaría, en cubículos pequeños, más secretarias que enfermeras en el COVID. Es terrible lo que hacen en sus gobiernos los ministros de salud. Y al doctor Soto Menagazo le mandamos un saludo, pero decirle que no nos alegramos cuando lo recordamos. Lo recordamos y nos da tristeza que haya pasado por ese Ministerio de Salud y que 6 millones de quetzales destinados a médicos en ese tiempo y a enfermería absolutamente lo haya hecho a la complacencia de un congresista en ese tiempo, ¿verdad? Que todavía está en el Congreso de la República. Y entonces, ¿qué sucede? Un gran representante médico de su familia, el doctor, qué lástima que nosotros tengamos que decir que tiene un valor tan insignificante para nosotros la visita en ese tiempo de un ministro porque solo vino posteriormente a mediados de año a disponer de un presupuesto que se fue en secretarias en cantidad y eso lo sabe el Ministerio de Salud, el actual. En secretarias, en guardias de seguridad que nos sirven, pero obviamente no más que las enfermeras en cantidad. En todo lo que es limpieza, usted puede encontrar aquí en Puerto Barrios a alguien limpiando una esquina y a menos de lo que usted piense, está otro limpiando. Pero enfermeras en intensivo, en maternidad y en cualquier servicio, usted no encuentra para esos pacientes. Entonces tenemos limitación de personal. Queremos que el Roosevelt y el San Juan de Dios sean subsidiados allá con el presupuesto adecuado, máxime, que no hay forma que le quiten esa carga. El presidente dijo, no voy a tocar esos hospitales al inicio y nos mintió porque subestimó la pandemia. Dijo, voy a construir hospitales y por eso dejo contratado al exministro que salió antes de la doctora, Amelia Flores. No sabemos si está contratado o ganando un salario, pero hospitales no miramos construidos ni iniciando a construirse. Nos unimos a la petición del Roosevelt, en la cual ellos demandan más centros hospitalarios, porque siendo dos hospitales en la capital, ya es algo que ya no es para nada agradable para toda la gente que visita de todo Guatemala y nuestras referencias desde los departamentos. ¿Qué queremos decir? Cuando viene un presupuesto, los mismos congresistas nos vienen a solicitar plazas aquí administrativas. Ya no queremos ni necesitamos plazas administrativas para este hospital. Necesitamos enfermeros, señores, enfermeros con urgencia, porque nuestros enfermeros dentro del COVID tienen que salir a descansar por ratitos, porque ustedes saben que dos horas y media o tres de tener ese equipo de COVID, el traje, la mascarilla de las mejores que tienen que tener ellos, las que mejor los cubren de la enfermedad. Esas son mascarillas que molestan a dos horas y media la respiración de cualquiera. Ellos salen a descansar por ratos y ya no pueden más. Nuestra gente ya no puede más. A eso nos unimos, a esos salarios que solo nos entristecen para nuestros enfermeros auxiliares. Entonces, ¿cuánto gana un enfermero auxiliar en todo Guatemala? Con 0.11, con sueldo presupuestado, base, gana 1.325 quetzales, que no es ni siquiera el salario mínimo que debe de vengar. Dicen por ahí que el mismo gobierno es el que violenta todo lo laboral de un trabajador. Entonces, ¿qué hará el que esté en el sector privado? Si ellos son el ejemplo para nosotros. Esta gente tiene que ganar, señores, 2.800 mínimo de base, aunque los bonos vengan atrás. Esas no son bonificaciones que se cuentan en lo que es el código del Ministerio de Trabajo. Entonces, las leyes, si están violentadas por el gobierno, ¿qué más podemos esperar nosotros? Esperamos que a nuestros enfermeros auxiliares se les dé el salario que merecen. Ellos merecen 2.800 quetzales y fracción, que es verdaderamente el salario mínimo en sueldo 0.11. Y no digamos los que están por contratos, que tienen 3, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años. Ustedes saben lo que es que un trabajador del sector salud no pueda tener un bono 14, no pueda tener vacaciones, no pueda tener ningún tipo de honorabilidad para el gobierno y ni de dignidad para ellos. Dignificación salarial para el enfermero auxiliar, señores. Porque atrás de ellos seguimos nosotros, que también tenemos salarios deleterios. No tenemos aquí médicos en cantidad. En el COVID de nosotros, los médicos ya están cansados de turnar un solo médico 24 horas algunas veces porque son muy pocos. Ese médico con su mascarilla, con el traje, ¿cómo va a estar de humor? Aunque ellos hacen todo lo posible por atender lo mejor que pueden al paciente. Tenemos necesidad en Puerto Barrios. No necesitamos 10 enfermeros auxiliares. Nosotros necesitamos de urgencia 30 enfermeros auxiliares para poder jugar para enero una cantidad mayor con lo que ya está adentro. Entonces le suplicamos al gobierno, al Congreso de la República, que ahorita se esté echando un 100 con el proyecto de ley. Esperamos que lo acepten. Porque obviamente ahí empiezan con los requisitos y ya no sabemos tan bien, ¿verdad? Cómo va a ser esta jugada allá. Pero la intención es válida porque nuestra necesidad lo amerita. Que ellos hayan hecho el proyecto de ley inmediato y que ya no sea una iniciativa de ley nada más, sino proyecto urgente. Y que se convierta en ley en las próximas horas, en los próximos días, no en semanas ni meses. Porque estamos para llegar a final de año y no hay un solo jarabe en los hospitales. No hay una clorfeneramina que le cuesta al gobierno no más de 0.50 centavos o un quetzal. Tenemos rendecibir para cuatro meses, 36 frascos, señores. Cuando cinco pacientes necesitan rendecibir en nuestro hospital diariamente y cinco pacientes necesitan tocilosumau diariamente. Eso quiere decir que son toneladas de rendecibir. Presidente de la República, ministro de Salud o ministra de Salud, no son unos cuantos frascos los que necesitamos. La gente no tiene ese dinero para cubrir la expectativa de poder comprar rendecibir y tocilosumau. Y los pocos que la tienen, esos pocos que la tienen, imagínense ustedes, van a enjaranarse, van a vender esto o lo otro, por tal de darle a su paciente, viva o muera, la posibilidad de poder salir de ahí. A eso nos unimos, que ya un año y medio de dormir viendo el COVID caminar en nuestros hospitales, ya tienen que hacer equipos de trabajo en el Ministerio de Salud. Y necesitamos que ellos vengan, que vengan lo antes posible a platicar con los médicos. Porque si platican con las autoridades, no sirve con ellos, porque no son ellos los que entran al área de COVID. Somos nosotros los que cargamos eso, señores, el peso, la carga. Necesitamos un representante del Ministerio que nos venga a dar la cara como médicos y que nos diga, doctores, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Entonces nosotros, claro, que vamos a decirles las necesidades reales de aquí del Hospital de Puerto Barrios y a cualquier hospital departamental, y no digamos al Rudele, al San Juan de Dios, que venga un representante del Ministerio. Necesitamos nutricionista. Hemos pedido nutricionista. Y en cambio miramos digitalizadores que ni siquiera conocíamos, o secretarias, porque ahí van infiltrando tanto al congresista como al sindicato a su gente. Porque se parecen, no se quieren, pero se parecen ambos en sus acciones. Ellos dicen que no se quieren, pero ya ni lo creemos, señores. Porque así los sindicalistas siempre buscan su propio bien. Entonces, ¿qué sucede? Puerto Barrios reclama las condiciones más aceptas y las necesarias para nuestra gente, para nuestros pacientes. Y sabemos que estamos en el mes exacto del presupuesto de salud. Y que los congresistas tienen la idea y el deseo de mejorar el presupuesto de salud, el cual nunca se mejoró en Guatemala. Tuvo que venir una pandemia tan grande que ha atacado a todos, porque ni las familias de ellos en el Congreso están libres de morir de COVID. Tuvo que venir la pandemia, atacar Guatemala, para que ya se sentaran y vieran con claridad que no hay hospitales dignos en Guatemala. Entren al San Juan de Dios a la emergencia. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes no pueden ni aprovechar ya ese estudio. Los residentes tampoco. No caben entre una camilla y otra. ¿Y cómo interroban al paciente? Pues, hasta los pies del paciente. ¿Y su edad? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué viene usted? ¿Y es diabético? Eso es incómodo en hospitales de Guatemala, donde el dinero sale y no sabe uno ni dónde terminó. Entonces, que los ministros de salud, que ya se colocan en esos cargos, conozcan su red hospitalaria. No podemos creer que todos los ministros de salud que hemos conocido no saben ni dónde están los hospitales situados bien. Vienen y mandan a su gente. Y creen en su gente. Ocupan puestos que después ellos no pueden dirigir. Si ellos no pueden dirigir esos puestos, tienen que ser sinceros y claros. 45 hospitales o más de la red hospitalaria, para no visitarlos en tres meses, un ministro que entra ya en mucha, mucha dejadez y mucha irresponsabilidad del cargo que utilizan. Necesitamos que a nosotros los ginecólogos en Honduras ya van más de 100 muertes de mujeres embarazadas. Y aquí vamos por el mismo camino. Esperamos un acuerdo ministerial en el cual saquen a las mujeres embarazadas a sus casas, ya sea si afectan en la calle su problema, las laborales, las trabajadoras. Y a las mujeres que trabajan en cualquier lugar, que les den su salario y salgan las embarazadas, por favor. Porque eso fue al inicio y es necesario. La mujer ya no tiene derecho a andar en un banco, porque ahí se cuelan antes que nosotros. Andan en los supermercados, andan en las playas. La mujer embarazada anda buscando el COVID. Y nosotros ya no aguantamos operando en salas de operaciones deficientes, porque recordamos que en febrero vinieron a inaugurar salas de operaciones y el propio presidente que no sabía ni a qué venía. Son fondos de petróleo, presidente. No son fondos suyos para inaugurar. Están acostumbrados a inaugurar obras que ni siquiera son de ellos. Alcalde de Puerto Barrio son fondos de bonpetrol, él lo sabe. Un poco de Amates, que es el mayor dinero que se jaló de ahí, que no fue ejecutado en el 2017 o antes. Un poco de Lestor, un poco de Puerto Barrio, es que es lo mínimo. Creo que de lo mínimo es lo mínimo. 10 mil quetzales, de más de 1 millón 500 mil quetzales o 1 millón 300 mil que hay ahí. Y todavía no nos lo han podido dar, porque hay muchos problemas con las compras. Entonces nosotros seguimos los ginecólogos poniéndonos en un banquito para operar y sacar un niño. Y obviamente también se va la luz de vez en cuando aquí. Necesitamos que en automático esa luz se encienda. Y esas cosas que tienen que comprar no valen más de 3 mil quetzales. Como tienen salarios para dar a un montón de gente recomendada política, entren a la secretaría. Ya el ministerio lo sabe. Muchas muchachas bonitas y con tacones. Vistamos las de enfermeras, pues. Miremos si ellas nos dan el avance de enfermería. En sala de operaciones estamos cansados de no tener enfermeros suficientes para operar. En maternidad estamos cansados de que la paciente puede complicarse la que dejamos operada. No tenemos suficiente personal para esas embarazadas. Cuando debería de ser una enfermera por cada 10, llegan 3 enfermeras de turno, hasta para 70 pacientes. Es una ingratitud. Nos han dejado abandonados todos los gobiernos. En eso estamos de acuerdo con el presidente de la república. Pero no quiere decir que el que entre haga caso omiso y haga lo mismo que el gobierno anterior. Queremos decirles que los ginecólogos estamos operando hasta 3 cesáreas diarias de COVID de mujeres embarazadas si ya ha muerto algún acá. Ya hay niños huérfanos en Guatemala. Que la mujer embarazada ya tome sus medidas de atención de quedarse en su casa, por favor. Porque va a dejar en orfandad a ese niño que lleva en la barriga. Necesitamos pues que le pongan atención al hospital de Puerto Barrios. Necesitamos que al personal de enfermería auxiliar lo refuercen con el salario. Necesitamos salarios dignos para nuestro personal. Un personal de enfermería auxiliar es indispensable. Nadie puede trabajar en un hospital. Yo pero una paciente y el que se encarga de darle seguimiento cada 6 horas en sus turnos es el personal de enfermería auxiliar. Ese cambia el pañal. Ese le da agua en la boca. Ese le da comida. Y en el COVID necesitamos personal. Porque necesitamos por esos trajes que son fastidiosos y cansados que esté escribiendo un personal de enfermería y el otro esté vigilando que no se quite la binasal, que no se quite la de reservorio, que se acueste el paciente. Porque si no extendemos el tiempo hospitalario en cosas pequeñas, baños portátiles para que ese paciente no se levante, se fatigue y retroceda con su enfermedad a un baño. Entonces las cosas tienen que ser mejores porque nosotros no nos cansamos de gritar y tenemos derechos en la constitución de expresar nuestra inconformidad máxima con la muerte que esté existiendo. Necesitamos que venga alguien del Ministerio de Salud y ya los médicos adentro están totalmente de acuerdo todos junto con nosotros que necesitamos un representante que venga a hablar con nosotros de las necesidades. En emergencia pocos médicos adentro del COVID unos solos señores tienen que haber tres médicos generales pues internistas casi no encontramos. Ellos son el gran apoyo en cada turno pero tienen servicios afuera que atender como intensivo y medicinas. Bueno y para finalizar decimos como aquí restricciones en Guatemala ya no van a existir la gente quiere andar en la calle entonces también hacen una gran responsabilidad para su propia vida y su familia ¿verdad? Aparte de eso sabemos muy bien que estados de calamidad el Congreso no quiere aceptar y nosotros estamos de acuerdo por las decisiones que ellos han tomado y las justificaciones al final de cuentas además de eso le decimos a nuestra gente que por favor tenga en su casa acitromicina ivermectina un anticoagulante aunque sea el más barato el clopidogrel de acuerdo el que tengan se persona y si no es diabético de exametasono necesitamos a la gente pilas en su casa fiebre vista inicia su acitromicina su clopidogrel aún de barato su ivermectina dos tabletas y el otro día nos contacta si las infracciones no hay quien se la ponga entonces ¿qué queremos decir? bueno porteños si no quieren estar quietos y andan arriesgando su vida pues nosotros ya no podemos ayudarles en esa instancia porque estamos cansados ya no podemos salir a ayudarles ya hay mucho contagio y gente muriendo en sus casas y si el gobierno se diera a justificar lo que estamos diciendo y a tener humildad entonces nosotros mismos hasta podemos asesorarles en algo en Puerto Barrios ¿qué queremos? que la gente sea pilas fiebre vista y acostarse a descansar porque el descanso hace que el COVID en un momento determinado también responda a no propagarse en su cuerpo pero toda vez que se siga moviendo con fiebre alta es un riesgo para usted queremos decirles que aquí en Puerto Barrios así como nos somos enojados gritamos en la calle nos entristecemos y oramos por nuestra gente así también les podemos enseñar a los porteños veis responsables cómo van a tener que bailar en sus fiestas señores con un traje de COVID ¿por qué? a una distancia de un metro cinco porque si quieren tanto bailar y no pueden estar en su casa démosle pues con la música aquí tenemos colaboradores en Puerto Barrios que les gusta la parranda y ahí vamos con la música así se puede bailar así se puede bailar en Puerto Barrios así como ustedes lo ven así podemos ver que la gente va a tener que hacer las negociaciones posibles para conseguir sus trajes señores y cuando llegue a su casa solo se quita el traje y usted tiene la gran posibilidad de no infectar a su familia así queremos que la gente esté bailando en Puerto Barrios y en Livingston y poder enseñarles y darles a entender que sí se puede que sí se puede hasta ya hubieras puesto la bocina fuera del sol aquí sí se puede bailar de esa manera y aquí nos lo van a demostrar nuestros compatriotas definitivamente sí se puede sí se puede sí se puede sí se puede así como de ti sí se puede sí se puede ¡Oh! Música 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 en todo, porque ahora no se puede hablar de un servicio COVID, ahí es donde está toda la carga viral de ese paciente ahora se puede hablar que en cualquier servicio del hospital, señores, hay virus del COVID, porque no tenemos pruebas PCR y casi nunca tuvimos porque apenas tenemos las pruebas rápidas y fallan muchas veces y a los dos días nos dicen, era positiva la paciente que usted operó, entonces esperamos que el Congreso de la República puedan ratificar rápido esa ley porque necesitamos los medicamentos y agregados a los que ellos pusieron hay muchos más, es un hospital aparte el COVID, señores es un hospital aparte, porque la maternidad con un enfermero, dos o tres en la noche, no todos tienen oxígeno ni a todos tienen que cuidar ni a todos les tienen que cambiar un pañal, pero en el COVID es un trabajo duro así que esperamos que enfermería auxiliar escuchen, que los congresistas se pongan de acuerdo y digan mil trescientos veinticinco quetzales gana esa gente, que da toda su labor y su trabajo en las noches, en el día y a cualquier hora en el hospital nacional, no puede ser posible ya no más recomendados políticos ministros y viceministros el doctor Mario Figueroa en el Ministerio de Salud fue viceministro en el tiempo de Carlos Soto Menagazo y sabe que nos hicieron pedazos con esos seis millones de quetzales se repartieron entre secretarias obviamente guardias de seguridad y todos los de limpieza y obviamente los convertiremos en enfermeros ahora pues ya paren la mano a las exigencias políticas, porque un verdadero representante del Ministerio de Salud no permite nunca que le truene los dedos a un congresista, porque ese para eso está en el congreso, no es dueño ni amo y señor, y me voy diciéndoles que por ahí dicen que en Morales puede haber un hospital COVID, pues busquen presupuesto aparte, a nosotros no nos van a quitar nuestro presupuesto por darle gusto a alguien que ni siquiera médico es una congresista, así es que si ella quiere su hospital en Morales y Zaval, mejor que busque una estrategia para darle medicina en las casas a la gente, para tener enfermeros para las casas de la gente y que deje de estar inventando, si ese centro de salud de Santa Bárbara ni siquiera se ha podido elevar a otra forma más, porque Guatemala es eso, un montón de cosas inauguradas políticamente y después se olvidan y como en los cuatro años, adiós y mucho gusto el presidente y todos los demás y ellos ya están disfrutando en las playas y con todo lo que tienen que hacer, nos despedimos entonces diciéndoles la irresponsabilidad, es el cementerio ahora señores, y si tienen dinero gástenlo cuando se enfermen, porque el dinero está en el banco y ustedes en el cementerio